¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me la trajeron para mí? El electrodoméstico hacemos ahora Buenos Aires, Concordia Pero pasamos mal el precio, 5 lucas le pasamos Está bien 34 en gasoil venimos gastando ¿A dónde fueron a curriarte? ¿Santiago, Lester? Sí, sí, fuimos al dulce El sábado pasado nos bajamos al avión Ya me enteré, qué vergüenza ¿Lo hará? No éramos nosotros Yo los miro, los veo No éramos nosotros Vergonzosos Cuando contaba y decía Qué pesca que metimos Ya me acordé cuando hicimos un video acá que dijo Qué pesca que metimos Me había metido uno Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Claro Atento compañero, compañero André a romper André a romper popper y... Y ya te digo, dale Cada vez mejor Cada vez mejor, boludo Cada vez mejor, eh Popper y Glidden ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Usted? ¿Todo bien? Vamos a cargar un poco de energía Ya están largando agua Si es Popper y Glidden tengo algo Tengo una novedad Un señuelo que jamás pescó No lo vieron ni nadie vio Me voy a despedir a Hernán Este es el último video que hacemos en la zona No, no, no El último video que hacemos en la zona Imaginate quién está acá Ya está, nos despedimos Me había olvidado ya Si es Popper y Glidden Y pesco con mi señuelo Que fabriqué Es un éxito total Último video en la zona José, cambiate el apellido Nombre, mudate Muchachos, nos vemos A todas esas princesas que tenemos acá en la pesca Que son muy sensibles, por favor no miren este video Mirá que es anguchote Mirá que es anguchote Mirá que es anguchote Hola que tal como estás Popper Pone Popper Alguna vez lo viste tan excitado No, no Tienes que estirar multi Tienes que estirar multi Tienes que estirar multi No, no Compañero Cargá el multi, dale De la joda, de la joda Vamos, vamos Se van a calciar que tiene el sol El sol El sol está lleno, lleno, lleno Llevo Ya no puedo creer Uuuuuh Dale José, levantá la caña, levantá la caña No, no No, José No, no Se te fue, José A 90 ¿Viste como vino así? Los dos Pero dos eran Si Mirá para arriba, boludo José, agarrala que se te fue Como vino por arriba, boludo Parecía un torpedo, eh Viste por arriba, boludo Olvada En el Martín Arriba Viste, Ese el me va a saltar todo en la boca vamos a hacer una competencia, vos que pusiste? a ver que marca pusiste? bueno, contra y como nada, quien gana? o como nada? como nada, es una nave bueno, ahora vamos con contra y nada mas, van y van lo que pasa es que, bueno, como nada de boca y de racing si amigo, hay como 200 de esto como nada para vender en serio? están todo eso en oferta, no? cuánto están? 300 dólares? bueno, podemos hacer una sección 30, perdón, 30 dólares dijimos, iba este contra el puño y cual picó primero? y pescó como nada, porque es de boca me pasé en el tamaño Ale nada mas, no, está bien como nada igual no agarra chiquilines no? no, como nada está preparado y quien agarra chiquilines? si, de 30 años, los agarra guía del río de la plata que es la vida de ese muchachito? le mandaron un... de regalo un juego de camping se quejó que no cortaba, esperaba una espada samurai que malagradecido que es, todavía que le regalan mirá, mirá como agarró y como nada yo, por ejemplo, tengo una Wopro que me regalaron no lo haces nunca, no lo haces nunca nunca anduvo bueno, una cosa es que ande y otra cosa es que... pero claro, yo siempre fui agradecido gracias, gracias por la Wopro, si o no? clavá amigo, clavá clavá doblete con Mario igual primero saca el chiquito que el chiquito si, no, ahora lo sacamos primero no saca vos pasá para otro disimulado bueno, escuchá mirá, mirá lo que agarró y como nada bueno en fin ah, se te fue la linda si, 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 fue la chiquita escuchá, siempre agradecí el Wopro, siempre hace ocho años no la puedo hacer andar, ¿no? Ale, tenemos que vendernos esto, hay como 300 no lo imprimo nunca más no, no hay prima mamá es limitado, si, lo que tenemos que hacer es una oferta de eso pero pesca o no pesca? si, pesca, pesca, pesca aparte hoy que está difícil no está agarrando cualquier cosa no, no, no o sea, los señuelos nacionales de primera marca no los está agarrando no, es verdad está agarrando las cuartas marcas que son estas del 3D es cuarta marca esa es cuarta también está en las manos de un asesino, ¿no? el señuelo eso hay que sacado con como nada LUR paleta quebrada próximamente grabá lo que está ahí en el piso, mirá me lo pongo en el agua ese bueno, ahora Ale, no lo voy a poder sustener mucho no, no, no hay otra uy, mirá lo que pinchó claválo Marian claválo a 90 grados bueno, no hago más publicidad no, no destruyendo las demás marcas bien, Marian, bien te filmé lo mal que lo grabaste también que lo clavaste dale está grabando arriba, sí excelente mi cañita es nueva la St. Croix Inshore la nueva, la verde comprenla gracias a mi amigo RKF by Shop a la gente de Tech que repuso esta vino de garantía si usted va a comprar una caña cara compre la St. Croix que tiene garantía de por vida y a nosotros y a nosotros en este momento nos están regalando 10 por año ah, no te dije sí, sí, sabía ah, bueno después te paso alguna ¿querés que te pase alguna o no? no, no, no está bien me las quedo me las quedo mirá, qué bestia qué bestia un salido de los amigos roncas qué hermoso, bravo hermoso qué pasa amigo si que nada me buscó la cara como come, ¿no? pura pote ¿a dónde los tenés, Ale? ¿a los pescados? boludo no, bueno no, bueno voy a pescar con este que me dio mi amigo Marcito si vale si saco uno, Mar te lo voy a dedicar, papá ¿qué es eso? no, no sabe lo que es esto no, no, no importa no importa mirá no, no sabe lo que es esto mirá ¿está grabando, Mariel? si no, no sabe lo que es esto mirá se van a enterar que te sacaste con un pescado aprestado me escuchaste pero que se van a enterar momento de tensión no vas a venir no vas a no vas a venir por seco porque antes venía gratis venía gratis ya le dije a Pedro que no te traiga porque sos un chup ya le dije a Pedro que no te quiero ni ver porque si veniste y sabés y sabés con quién con quién me arreglo todo, ¿no? sabés con quién que no arreglo todo, ¿no? jajajajajaja